Aquí en Mientras me he tomado té, reflexionaba en la forma en que el ser humano sueña despierto acerca de todos los deseos que no ha hecho realidad, ya sea porque no lo cree posible o no cree en sí mismo, o porque se le enseñó que eso es para otro tipo de personas, o porque dicen no tener plata o tiempo, o que es muy difícil o incluso ridículo. Excusas, excusas, excusas. Yo también hice eso por mucho tiempo, y lo peor es que uno termina creyendo esas justificaciones de verdad, pero en realidad son imaginarias, son basadas en puro temor. Miedo a no ser capaz de lograrlo, a decepcionarse, a no tener los medios según la situación actual. En fin, a creer que no tiene el control. Este lado afirma no puedo y se le cumple. Este otro lado asegura todo es posible y también se le cumple. Si lo que deseas es realmente fiel a tu verdad interna, créelo con certeza y verás que todo se acomoda para dar el primer paso. ¿Quieres escuchar un poco más de esto? Escribe CERTEZA y te comento más.